Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. Teníamos muchas ganas, vosotros también, de volver con el charlando en Androforol y hoy una edición especial. Una sección que nos gusta mucho y que la hemos querido traer otra vez. Y tenemos invitado, que a mí me hace especial ilusión, tenemos a Valentí San Juan. Me toca introducirlo, pero realmente me cuesta mucho. No sé si es decir, deportista de ultrafondo, showman, comunicador... Valentí, ¿quién eres? Para quien no te conozca. Pues la verdad es que es un problema. Mi abuela siempre me preguntaba, ¿tú a qué te dedicas? Y decía, hostia, y ahí torna más se bueno, un poco del internet. Y decía, ¡esto es de ladrones, es de ladrones! Bueno, es complicado. Yo creo que comunicador, o que al final yo soy periodista, ¿no? Y alguien que a través del periodismo y de comunicar, a veces lo ha hecho en la radio, a veces en la tele, a veces en redes sociales. Y a veces vinculado al humor, a veces al deporte o a veces a otras cosas. Así que para mí lo que me gusta es hacer cosas y comunicarlas. Y en función del momento vital en el que esté, pues lo hago por un lado o por otro. Perdón, Carlos. Hace poquito publicaste un vídeo en el que te saliste un poco de lo que haces habitualmente y hablaste de dos smartphones. Entonces nosotros ahí hicimos un comentario. A partir de ahí surgió esta colaboración. Y la primera pregunta va un poco en caminar hacia eso. ¿Cuál es tu historia en los smartphones? ¿Cuáles has tenido? ¿Hacia dónde y cuál usas actualmente? A ver, yo he sido muy aburrido en esto y de hecho he cambiado de línea casi por casualidad, no por motivación propia. Pero estoy muy contento de haberlo hecho. Yo llevo desde que salió el primer iPhone, que no había salido aquí, había salido en Estados Unidos. Esto es peligroso aquí. Ya lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, pero tengo una historia de redención. Vale, bien, bien. Soy el hijo pródigo. Eso te disculpa un poquito. Y claro, claro. Pero tardé, ¿eh? Tardé en ser hijo pródigo. Tuve el primero que me lo trajeron de Estados Unidos. Luego yo en otra visita a Estados Unidos ya pillé otro. Y luego los he ido teniendo todos. ¿En qué sentido? En el bueno y en el malo. El bueno es que me gustaba mucho. Estaba ya... Soy bastante fan de todo lo que sea, Apple, etcétera, por lo que sea. Y con lo cual, para nada me planteaba llevar un móvil que fuera un iPhone. Y bueno, al final, llevándolos todos, la parte buena es que me iba muy bien. La parte mala es que... ¿Por qué iba cambiando rápido el modelo? Uno, joder, porque salía nuevo. Y hay que innovar o tener una cosa nueva y a ver qué tiene. Y dos, porque se me cascaban. Se me cascaban de correr, de entrenar. En tu caso tiene que ser muy importante ese tema de la protección. Y ahora, ¿qué tienes? En el tema de Android, ¿qué te pasas? Y lo que pasó es que yo estuve en el camino de San Juan, haciendo todo el camino de Santiago durante 13 días, corriendo, con nieve, lluvia, tal, no sé. Y al quinto o sexto día... Catacrack. O sea, murió. Como había hecho varias veces, lo puse en arroz. Pero no pude recuperar. Y el arroz... Eso es un mito, ¿eh? Se te moja por un poco de arroz. Yo he recuperado varios iPhones con el arroz. Y ahí pensé, digo, va, otra vez. Yo creo que ahí ya, porque se había caído, se había mojado, etcétera. Y hice, esto es curioso, hice como cinco o seis días del camino con un arroz sauce de estos comprado en un supermercado de Astorga. Y con el móvil dentro. Diciendo, venga, que vaya... Y no, 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 de alguna manera. Entonces, a raíz de esto, hice un tuit a Sony Xperia. Y hice un tuit diciendo, se me ha muerto el móvil, si me ayudaras, os daría mucho amor. Y de repente respondieron y dijeron, no sé qué, no sé cuántos. Enseguida me mandaron un privado. Les comenté lo de visto lo visto. Que estábamos también buscando un partner tecnológico a la hora de tener cámaras como estas para poder mejorar la calidad. Y de repente entró un partner chulo. Entonces, me mandaron este, el Z1, que como veis... Lo tienes trilladito. Está trillado, o sea, está... Pero es que con tu ritmo de vida, Valentí, es difícil que un móvil no acabe un poco trillado. Pero lo bueno que os iba a decir de que esté trillado es que, como veis, las rascadas tienen relieve. Sí, bastante. Pero aún así, con las hostias que me he dado, con las que he rascado, pues funciona perfectamente. En cuanto al sistema operativo, quieres un amante de iPhone de toda la vida y de golpe un día pasar un Z1, notaste mucho cambio, cuáles son las cosas que echas de menos de iPhone, qué cosas has dicho, hostia. Esto me gustaría de verlo. Noté dos cambios, pero que son muy simples. El primero es la novedad, que estás acostumbrado a ajustes y a basada. Aquí parámetros, los primeros días estás un poco así. Y noté también que al principio ahí estaba muy acostumbrado a tener los únicos iconos que quería tener. Y aquí de repente... Aquí salía una aplicación y debajo de la piel personalización. Y hay muchas que aún no he probado de por qué. Y estoy esperando que lleguen vacaciones para elegir un poco. Esta es la parte que quizá al principio me quede un poco más. Y luego alguna aplicación a la que te acabas acostumbrando mucho, básicamente con una. Y que no encontraba esa misma aplicación o su correlativo. Al final la he acabado encontrando... ¿Cuál es? Es la... no me acuerdo cómo se llamaba la de iPhone. Aquí es el Studio Plus, que es la típica a la que a una imagen le acabas poniendo... Unas letras, unos filtros, no sé qué. Que yo esto la utilizaba mucho. No me acuerdo cómo se llamaba la de iPhone. Y cuando vi que uno estaba me cogió un disgusto. ¿Y el tamaño qué? Porque una de las cosas que yo siempre... Siempre se habla del iPhone al día... Hostia, pasas de cuatro y pico pulgadas a cinco. A ver, yo cuando hice la comparativa que, como hacen los tertulianos en las tertulias, que se autocitan y mandan a su libro, pues, bueno, pues hay un vídeo de eso, ¿eh? ¿Cómo se llama? Y al iPhone en relación... Lo dejaré en la descripción para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, claro, y de repente el iPhone vendría a ser más o menos así, ¿no? Sí, sí, una diferencia grande. Y yo lo primero que pensé es, claro, yo lo llevo en la mano para correr. Y entonces pensé, ostras, para correr y tal. ¿Qué pasa? Yo a la hora de correr llevo esto, llevo la GoPro o llevo la Action Cam o llevo el palo. Estás equipado, ¿eh? Estás equipado. Ya no me viene de aquí. Te da un poco más igual, claro. Yo en el vídeo, por ejemplo, decía esto. Los que no estéis acostumbrados a llevar... O sea, que un iPhone ya os parezca algo que os molesta en la mano... Esto es una trada. Claro, claro, por tamaño os irá mal. Aún así, la única cosa que más o menos me molesta es cuando me voy en bici. Que cuando vas en bici lo llevas aquí y no es que me moleste, pero, hostia, llevas un asunto. Pero aún así, cuando hacía la comparativa y decía, bueno, lo único que cambiaría es el tamaño, de repente salió uno y me dijo, coño, Valentín, tú lo que quieres es el Compact. Y dije, ah. Pues se ve que sí. Bueno, vimos en el Costal Challenge, que es una, para los que no lo sepan... Yo no lo sé, por favor. Es una prueba que ganó mejor que no lo quiero. Yo no podría participar. Es una buena idea. Es mejor que no lo sepas ni qué. Pues es una prueba muy dura, evidentemente, que se hacía por la selva. Y tuviste problemas de grabación con, creo, la GoPro, la Action Camp, no sé exactamente. Y tuviste que usar el Z1 como automóvil para grabar, para subir los V-Dogs. Ahí tuve problemas de todo, las pasé muy putas, porque yo cuando voy a hacer estas carreras, pues Iron Man, Ultra Man, carreras de 250 kilómetros, para mí casi es tan incentivo el hecho de poderlo grabar y contar la historia y luego montar el vídeo, etc. Que la propia... Como la propia carrera en sí. Ahí había mucha gente que me decía, ah, olvídate de las cámaras, ya lo disfrutamos solo con que lo corras. Yo pensaba, ya, ya, pero es que yo lo disfruto mucho más grabándolo. Y ahí pasó que pasó de todo. Entonces, llevaba dos GoPros, se me jodieron las dos. Tema de humedad, tema de calor, etc. Aparte de las dos GoPros, me dejaron otra GoPro, se me jodió también. Otra que me dejaron, me la dejan y de repente descargada, o sea, pasaba de todo. ¡Carrie! Y claro, llegó un momento que la única opción era el móvil. Yo no lo tenía por la mano todavía y no había grabado nada, porque me lo habían dado como 4 o 5 días antes. Y de repente dije, bueno, pues con dos cojones y a grabar con esto. Y la verdad es que lo utilicé para grabar vlogs, para cuando acababa la carrera, para muchas cosas. Y es muy curioso cómo la gente flipaba con el resultado. Que se ve muy bien, ¿no? Yo aluciné, yo estaba acostumbrado a seguir todos los vlogs y de repente un día veo que el angular es diferente. Y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Se notaba mucho y la verdad es que se veía muy bien. Muy bien. El único tema es que a mí, para grabar, yo grabaría todo con esto, a no si fuera que lo tuviera dos palmos más para... Un poquito más grueso. Porque claro, yo tengo el brazo corto, entonces cuando hago así, me falta un poquito. Pero aún así, hostia, me parece finito, finito. ¿Qué te parece la resistencia al agua? Ay, perfecto. ¿Tú crees algo extremo? Yo hago el extremo, la resistencia en este caso, pero son muy difíciles. ¿Crees que soporta realmente lo que dice? Para mí, o sea... Porque para nosotros es que se moja en el resto, igual se te cae en la gaba, o mucho, pero lo tuyo es mucho más extremo. A ver, que yo por ejemplo no he hecho submarinismo con él, pero me he metido en la playa, se me ha caído, he salido a correr sudando como un cerdo y evidentemente el sudor se te va cayendo por ahí, etc. He salido a correr lloviendo y diluviando, incluso, o sea... Fuerte. Y la verdad es que ningún problema. Y este era uno de los motivos, por el hecho de decir que yo siempre que iba con el iPhone, al final que sí, que le puedes meter la Life Proof, tal, o así que... Pero, coño, es llevarle más cosas que no llevas normalmente y tienes que meterles aquí, pues ya lo tienes en tu lugar. Podríamos decir que quizá es un imprescindible, o sea, no te plantarías una compra de un móvil si no tuvieras resistencia al agua. No, 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 para nada, para nada. Bueno, habíamos hablado un poquito de hardware, habíamos hablado de smartphones, ahora yo creo que toca... Es el turno de hablar un poquito de aplicaciones, que es algo también muy importante, ¿no? Y también en el último charlando le preguntamos a Rob, ¿de acuerdo? Sobre sus aplicaciones imprescindibles, aquellas en las que no puedes vivir, ¿cuáles son para ti? ¿Dos, tres, cuatro aplicaciones? Es que yo soy muy básico y muy sencillo en cuanto a mi día a día. Una es traba, o sea, la aplicación para medir los kilómetros a la hora de poder y tal. Aquí hay muchas aplicaciones, ¿eh? Y todo el mundo... Eso es otra pregunta, ¿eh? Pero... Me mejoré esta, estamos bien. Es un jale. Pero para mí esta, bueno, la mayoría de las que son gratuitas y llevan un tiempo, te ofrecen lo que te hace falta, que es la distancia, las calorías, tal... O sea, tampoco eres muy exquisito, ¿no? Necesitas... No, 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 porque a mí al final, con saber el ritmo que has hecho y la distancia, y que más o menos te haga el de esto, y que tenga una parte de red social donde quien quiera seguir... Compartir, 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 seguir y tal, suficiente. Entonces, para esto es traba. Luego, utilizo a... Bueno, evidentemente, es que Instagram ya no lo cuento ni como una... Pero antes utilizaba bastantes aplicaciones para los filtros, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ahora utilizo la BSC, ¿se llama? BSC de Cap. Este, este. Vale. Que me va fantásticamente bien. Muy imprescindible de fotografía. A ti te gusta también, ¿eh? Sí, yo que sé mucho de fotografía. Muy adicto a... Sí, sí, sí. Este lo utilizaba ya desde iPhone. Entonces, el Studio Plus también, que esto ya es un poco más de esto, para meterle ahí, bueno, pues las letritas, ya no sé qué, y todo esto. Y luego, ¿qué más utilizo? Ah, bueno, ¿y cómo se llama? La Square Radio, no sé qué, que es para... Para que queden cuadradas, ¿no? O sea, que ya veis que... O sea, todo súper relacionado con la fotografía, ¿no? Sí, porque... Con la fotografía y con lo social, ¿no? Exacto. Sí, pero básicamente porque esto al final lo acabo utilizando mucho porque con las carreras y todo esto acabas haciendo o cartelas o una foto para Instagram o no sé qué, para darle ahí un poco más de contenido. Así que tiró bastante por ahí. Y últimamente, Up and Town. Entonces... No lo conozco, ¿no? No lo conozco. Ah, no lo conozco. ¡Cabra, la leche! No, no hay que marchar y dejar a valentía aquí, que... Hostia, ilustra, ¿no? La manera más fácil de, cuando estás en ciudad, encontrar la forma más rápida de llegar de un sitio a otro. Ah, guau. Claro, yo tengo un hándicap, ¿no? Que si yo... Claro, nosotros utilizamos Google Maps, ¿no? Quizás sería... Tiraríamos de Maps, quizás. Pero aquí, de repente, te aparecen más cosillas. Es decir, yo, por ejemplo, que a veces voy en bici, a veces voy en longboard, a veces voy en transporte público... Es que tú, Valentín, tienes mucho repertorio. Maneja todo el estilo. Yo soy un poco raro, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que fue a través de, claro, Peña o no... Bueno, gente de esta rara, que todo el día cuelgan aplicaciones y cosas y tal. No, Jesús Oliver. Y dije, coño, esto. Me lo miré y para casa. Pero la verdad es que no estoy ahí todo el día con 50 aplicaciones distintas y con eso yo creo que os he resumido básicamente lo que tiene. No has comentado nada de música, pero yo creo que la música para ti es algo vital. Ah, porque yo sé, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué utilizas para la música? Es Spotify. O sea, muy fácil y muy sencillo. Nosotros también somos unos fans. Tengo ahí Spotify... Además, tienes una lista que yo sigo, que es Running San Juanero, que lo podemos dejar para ver. Entonces, quiere decir que no estás siguiendo San Juan Delicatesen. No. Lo hemos pasado ahí. Lo hemos pasado. Deberían marchar. Fallo, fallo. No, porque me di cuenta que cuando corres largas distancias, la de Running San Juanero, coño, tiene más fuerza. Y está muy bien, pero está muy bien para correr un entreno de 20, una maratón, un tal. Pero me daba cuenta que cuando hacía una carrera de estas, que igual un día estaba corriendo 12 horas, iba, joder, como si tomas 15 cafés y, bueno, vale, para ya de Red Bull, ¿no? Entonces ahí, pues dije, ostras, una que sea como más calmada para ir a ritmos más bajos y tal. Y es una lista que a mí me mola para estudiar, para trabajar y para correr en... Toma nota, ¿eh? Me doy a la hora de seguir. Venga, venga, hecho, hecho. Y para redes sociales, porque Twitter también es una parte muy importante, ¿tiras de cliente de Twitter? ¿Te das por probar algunos? No, la verdad es que, en eso soy muy convencional, sí que es verdad que hace tiempo, bueno, cuando al principio, ¿no? Cuando empezaba, ah, y está esta aplicación, está otra, etcétera, pero para lo que necesito, yo creo que me... Sí, que la tengo... Ya veis que al final en tema aplicaciones es muy de, ¿esta me sirve para las cuatro chorradas que necesito? Pues tira. Bueno, oye, yo creo que ya para ir cerrando un poquito el tema, hemos hablado de smartphones, hemos hablado de aplicaciones, vamos a hablar de algo que se está poniendo muy de moda y no sé si a ti te ha llegado todavía o qué piensas sobre los huervos, todo aquello que nos vestimos, sobre todo, están todos muy relacionados con cosas deportivas, algunos miden frecuencia cardíaca, miden un poco nuestra actividad física, no sé si te ha llegado, si estás al día, qué piensas... Me ha llegado y no tengo ni puta idea, he visto a gente que los lleva, incluso amigos, por ejemplo, Joseph, me acuerdo que uno de los primeros en ver la pulsera de Nike, creo que era la Fuelvan, y estaban encantados, y ahí en el club de repente empecé a ver gente y todo el día lo compartían, incluso creo haber visto a Risto compartiendo cosas con la Fuelvan o cosas así, y decir, hostia, esto va a petar, va a petar, va a petar, y de repente, cuando iba a ir, creo que se quedó un poco... y no lo sé, la verdad es que ahora igual me diréis, no, es que esto ya existe, pero yo creo que no utilizaré algo así hasta que haya alguna cosa que me sirva para olvidarme de algunas cosas que hago con el teléfono y algunas cosas que ahora hago con el típico reloj que me sirve para GPS, tal, o sea... Ya se empezará... Poco a poco, se está acabando de depurar un poco el concepto, pero yo creo que todo apunta a eso, ¿no? De unificar el concepto de medidor, el concepto de reloj, el concepto de notificaciones del smartphone, y luego el concepto más deportivo y que todo se va a ir juntando. Sí, por ejemplo, ahora tengo que acostumbrarme al mando a distancia del Action Cam, que, claro, hostia, es un pedazo de mando, pero te sirve como para tener 5 Action Cams y desde ahí realizar, encender, ponerte a grabar y tal, pero, claro, esto ya es uno. Dos, reloj normal, que no llevo nunca ya. Al final iríamos con la muñeca llena de... Así que yo creo que daré el paso, o bien el día que hay alguno que realmente vea una prescripción tan heavy que diga, coño, tienes que probarlo, o el día que coja dos o tres cosas de distintos sitios y diga, ah, coño, es que con esto me ahorro llevar el teléfono para hacer esto, para otro... Bueno, lo mejor será que le pasemos los vídeos que hemos hecho de los wearables. Claro que sí, claro. Tenemos una lista de reproducción muy maja con todo lo que hemos analizado y tú le pegamos un vistazo. Prometo verlo. Y ya está. Así que nada, oye, yo creo que con esto lo podemos cerrar. Hemos hecho una pequeña charla, coloquio, y volveremos con más charlando, eh. O sea, que invitados no va a faltar. No sé si podemos mantener el nivel, porque Valentí, la verdad, es que nos ha hecho mucha ilusión que venga. Y os dejaremos, eso sí, su canal para los, si hay algún despistado que no lo conozca, pues evidentemente que lo pueda ver, y si le apetece, pues suscribirse. Y ahora, como siempre, si le das al like, si le das a suscribir, y muchísimas gracias Valentín. A vosotros. Todo un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.